...que no quiero ver muerto feo. ¡Me estás poniendo duro! ¿Qué te pasa? ¡No puedes contestar duro! ¡Hay bolas que tienes que trabajar! ¡Giovanna! ¡Ah! ¡Giovanna! ¡Acá estoy! ¡Pura, pura, pura! ¿Viní a entrenar acá, güey? ¡Ahí nomás! ¡Ven! ¡Arriba tuyo! ¡Hacia adelante! ¡Va! ¡Bolea fuerte! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Te duele el dedo? ¡Mala suerte! ¡Duele! ¡Ya! ¡Va! ¡Dale! ¡Apuntó ahora! ¡Está bien tu dedo! ¡No pasa nada! ¡Au! En esta cancha no hay juegos porque si equivocas la técnica aprendida algo duele. Creo que voy a salir sin cara La entrenadora Málaga decidió comenzar esa semana con trabajo de defensa Corre adelante, corre atrás, defiende vuelve adelante, vuelve atrás no te hagas la viva, tienes que tocar la línea y de nuevo llega la bola y de verdad, más vale que llegues a la bola ¡Juele! Yo pensaba estas chicas se ven muy grandes pero en realidad son pequeñas ¿Están listas para aguantar esto? ¡Regresa mierda! ¡Párate de nuevo! ¡Corre! ¡Regresa! En eso recuerdo que son estas niñas las que campeonaron en el último sudamericano las que le ganaron a Brasil después de 33 años las mismas que irán a las Olimpiadas y al Mundial de Menores y allá nadie va a tener compasión de ellas en la cancha Jugar en equipo es esencial aprender a escuchar tu nombre y correr tras él una y otra vez ¡Juevala! 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 Llega el momento en que sientes que tu cuerpo simplemente no da más pero ni siquiera queda energía para quejarse la recomendación solo respirar si ellas necesitan un médico cerca imagina usted cómo me sentía yo pero rendirse no vale ¡Bola, bola, 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 bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! Aunque van creciendo en ti muchas ganas de mandar todo a la cancha contraria ¿A dónde bota la bola que van? ¡Bien! ¡Bien! Comienzo a entender porque me decía que hay que tener carácter para ser polebolista son un poco rojos ¿no? Son un poco rojos